Continuamos con más información, el piloto de un autobús puso en riesgo la vida de un motorista al decidir manejar en contra de la vía. Esto ocurrió en la ruta a las Verapaces. En la mayoría de ocasiones hemos sabido que los hechos de tránsito se da por imprudencia de los conductores de vehículo y a veces se da también porque hay personas que no tienen ni un poco de empatía o también hay algunos que van molestos y tratan de ir con el carro en alta velocidad o también la motocicleta. Pero este es un caso que le vamos a hablar que ocurrió en la ruta del oriente del país. Ahí se observa cómo el conductor de una motocicleta va en carretera. De este caso observamos que son dos carriles. Él va en el carril normal cuando de pronto se observa que se acerca el conductor de un bus que viene en carril contrario. ¿Por qué? Porque al parecer está rebasando, que esto se da mucho en las carreteras de nuestro país. Pasa un minuto que él está avanzando y la camioneta queda frente al motorista. El motorista dice que no se va a quitar porque él va en su carril como corresponde y el de la camioneta no. Entonces se quedan los dos de frente, esperan un rato y después de un minuto el conductor del bus decide pasarse a la otra vía que es la que le corresponde. Pero aparte de eso, no solo iba en el carril contrario, sino que en ese momento le dice al motorista que por eso ni siquiera da pena tirarlos. El motorista se enoja y de una forma, pues él responde de una forma abusiva porque él se molesta y después el conductor de la camioneta se va al otro lado. Si hubiese sido en otras circunstancias, a él lo hubieran tirado, al motorista, y por eso es que le dijo lo que le mencionó en su momento el conductor de la camioneta. En este caso lo que hacen es reproducir este video a través de las redes sociales para hacer conciencia a todas las personas que están manejando, no solo en carreteras sino también en la capital, que hay que tener un poco de empatía, paciencia y tolerancia.